No hay posibilidad. Un minuto, no le voy a hablar, pero no es mía. El castigado se queda. Ay, este. Esto se va a hacer. Mira lo hombro, mira lo de arriba. ¡No! Ay, Dios mío. Ya perdió. Ok, tomo un shot y cambio de puchillo. Pero, o sea, yo quien lo toma va a ser, yo elijo quien lo toma. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y eso? Pero ustedes dijeron sí. Dijeron sí. Bueno, Andy. Un shot y lo cambio. Yo voy a elegir quién. Yo voy a elegir quién. ¿Ya? No, no, no. ¿Qué está pasando? Espera, espera. Porque tú dijiste sí. Sí. Ya puedes tomar un shot para caminar, pero. Sí, pero yo dije que yo no voy a tomar, sino uno de ustedes. No puedes. Esto es otro castigo. ¿Otro castigo? No, tú dijiste sí. Pero, pero es un castigo. Ya, que tome Andy, que tome Andy. Pero sería un castigo para mí. Vale, vale, vale. Yo decido. Yo además estoy de acuerdo en esta situación. Hazlo conmigo. Sírvele, sírvele, a ver. No tiene sentido, Charles. Por tu invitada, por tu invitada. Mira, me está manipulando. Yo no puedo agarrar conmigo. Yo agarro la tacita. A ver. Eh, eh. Tocata. Espera, espera. Yo no voy a tomar eso. Un poquito nada más. Ya está, ya está. Toma. Lo voy a buscar así. La verdad. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Yo voy a perder igual. Ya, ok. Yo voy a perder igual. Yo voy a... Eh, yo no recomiendo poner un vaso al lado de la izquierda. Ah, de verdad, de verdad. Tómalo. Ok. Vamos. A ver. Ya tocaste eso. No he tocado. Ya lo tocaste, lo vi. Pero es que está bien. Este de acá, ¿por qué no sale? Ya lo voy a sacar bien. Mira, lo volví a tocar. El mismo. Escuchan, eso fue trampa. Puedo ver la repetición. ¿Quién hizo algo? ¿Cómo que trampa? Porque yo no toqué. Yo no toqué. Se cayó. ¿Quién hizo? Andy, ¿por qué no tocaste, bro? Sí, chico, por favor. ¿Quién hizo? Repetición. Fue trampa, ¿sí o no? Ganó el fútbol. Chicos, ¿quién fue? Yo solamente hice así como se va a caer. Increíble. Increíble. No, no, no. Yo no puedo ser la primera perdedora aquí. Por favor.